Música Medicina tradicional mapuche, ejemplo de la etnomedicina y un enlace con la naturaleza. Se instaura el primer gobierno autónomo indígena en Bolivia. Ingenieros de la Universidad Tecnológica de Coahuila, México, reciben beca para hacer prácticas en España. Ya está en puerta la Cumbre de Educación y Tecnología BED Latin America 2016 en la Ciudad de México. Y quédense con nosotros porque la sección reportaje les tiene preparado un tema de gran actualidad que esperamos sea de su total interés. Bienvenidos una vez más al Espacio Informativo del ILSE, Horizonte Iberoamericano. Es un gusto contar con su atención. Acompáñenos los próximos 30 minutos y echemos un vistazo a la información sobre cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generada en Iberoamérica. ¡Iniciamos! La medicina tradicional del pueblo mapuche está constituida principalmente por tratamientos con base en hierbas y la expulsión de espíritus malignos. De esto nos habla la siguiente nota. La medicina tradicional mapuche está catalogada dentro de lo que se considera etnomedicina, término acuñado por el antropólogo de la salud Peter Brown, el cual se define como una medicina propia de un grupo y de una cultura, ya que los sistemas terapéuticos se construyen de acuerdo con las características culturales de los grupos. El pueblo mapuche cree en un mundo dominado por energías positivas y negativas que están presentes en todo lo que rodea y determina al hombre, desde las estaciones del año hasta la propia salud. La medicina se personifica en la figura de un machi, el chamán mapuche, quien por medio de la ceremonia denominada machitún, intercede entre las fuerzas naturales y el ser humano, habilidad y conocimientos ancestrales que adquiere a través de los sueños. Una vez examinados los síntomas de la enfermedad, el machi realiza una ceremonia consistente en un canto monótono, acompañado por el golpeteo del cultrún. Es este sonido lo que permite al machi entrar en trance para comunicarse con las divinidades, entender y reparar el mal. El ritual no puede ser mirado por los moradores de la ruca, donde esté el enfermo, y es usualmente oficiado durante el día, cuando los riesgos son menores. Durante la ceremonia, el machi sufre espasmos y es asistido desde afuera por un grupo de hombres que cabalgan caballos sin montura, elevan lanzas y gritan para ahuyentar a los malos espíritus del enfermo. Luego de recuperarse y haber entendido la naturaleza de la dolencia, el machi suministra al enfermo las hierbas procedentes de la tierra. Todos los productos de la medicina mapuche provienen de la tierra. La corteza y las hojas aromáticas del boldo alivian los desórdenes hepáticos, estimulan la digestión y reducen la formación de cálculos a la vesícula. La flor de la manzanilla es usada para prevenir la alergia primaveral. La corteza del quilay proviene de la bronquitis y las hojas del cedrón se usan en fusiones que sirven de analgésicos y sedantes. El canelo, que además es el árbol sagrado mapuche, es utilizado para combatir el reumatismo, los trastornos circulatorios y favorecer la desinfección y cicatrización de heridas. En Bolivia se está formando el primer autogobierno indígena guaraní y en la siguiente nota están los detalles. Guaraní, Charagua y Yambae es el nombre del primer gobierno autónomo de una etnia en Bolivia y que en días recientes llevó a cabo el proceso de elección de sus autoridades, lo que consagró instalar un autogobierno indígena de acuerdo con la Constitución para regirse mediante costumbres ancestrales sin afectar las normas nacionales y regionales del país, algo que se concretará el próximo 8 de enero de 2017. La Constitución Boliviana de 2009 garantiza a los pueblos indígenas la posibilidad de conformar la autonomía indígena originaria campesina, que consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación en los territorios, municipios o regiones que habitan. La normativa, que rige la vida de unos 30.000 habitantes residentes en 74.000 kilómetros cuadrados, establece la conformación de tres órganos de gobierno, el colectivo Nemboati-Reta, el legislativo Miborocuay-Simbica-Reta y el ejecutivo Tetarembio-Cuay-Reta. A su vez, el director nacional del Ministerio de Autonomías, René Laime, informó que están conformados los órganos de autogobierno de la autonomía indígena Guaraní-Charagua y Yambaé, la primera en Bolivia y en el mundo. La etnia guaraní avanzó hacia una nueva forma de gobierno local que recupere su visión como pueblo y nación, sostiene Laime. En la misma línea, el viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, señaló que los pueblos indígenas adoptan como sistema de organización el modelo comunitario, en el que existen derechos individuales que se subordinan a la decisión del colectivo. Hay normas de regulación para evitar desigualdades, se establecen estrategias de desarrollo y modelos comunitarios, añadió. La etnia guaraní se ha convertido en el modelo a seguir por una docena de pueblos indígenas que persiguen tramitar sus gobiernos autónomos y que se encuentran elaborando sus estatutos, que luego deberán presentar ante el Tribunal Constitucional. En días recientes tuvo lugar en la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Muestra Nacional de Imágenes Científicas de México 2016, MUNIC, que logró un registro de 99 materiales audiovisuales, mismos que fueron evaluados por especialistas de España, Colombia y México. Al final, fueron 31 los trabajos seleccionados que se proyectarán de manera itinerante en México y España, comentó la directora general de la MUNIC, Rosana Eisenman, durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Filmoteca de la UNAM. Las categorías mostradas fueron Documental Científico, Formación y Educación Científica como Recurso Didáctico, Cápsula Informativa y de Divulgación Científica, Cultura Audiovisual para Públicos Infantiles y Juveniles y Magazín Televisivo Científico. El pensamiento acerca de que el cine solo se hace para entretener a los espectadores, como lo concebían anteriormente los productores nacionales, cambió. Y hoy en día, las producciones audiovisuales son el medio idóneo para la difusión de la cultura y la ciencia, comentó José Manuel García Ortega, jefe de la Unidad de Acceso Interinstitucional de la Filmoteca de la UNAM. En nuestro país, los festivales de cine y video científico no se realizan desde 2003. Falta el presupuesto institucional para este rubro de difusión. Esta Muestra Nacional de Imágenes Científicas de México puede marcar la pauta para que regresen estos ejercicios que son de suma importancia para México, dijo García Ortega. Cabe resaltar que en la MUNIC 2016 se recibieron materiales audiovisuales de estudiantes universitarios interesados en aportar nuevos contenidos televisivos que generen una mayor conciencia social, expuso el director asociado de la MUNIC, Alejandro Alonso. La muestra podrá ser apreciada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 10 al 14 de octubre, y en la Universidad de Guanajuato, en el marco del Festival Internacional Cervantino, del 12 al 13 de octubre. Fedy Foundes, ingeniero mecánico de la Universidad de Santiago de Chile, creó un dispositivo aerodinámico que podría ahorrar 2.5% de combustible y disminuir hasta 6 toneladas de CO2 al año por camión de carga. En 2006, consciente de la carencia de estudios sobre la eficiencia energética en el transporte, comenzó a trabajar en un dispositivo que permitiera ahorrar combustible a los camiones, así como reducir la cantidad de contaminación que producían. El resultado de 10 años de trabajo junto a un colega en su empresa, Venti, es un deflector, dispositivo que reduce la carga aerodinámica de estas máquinas y al mismo tiempo provoca que los vehículos de carga contaminen menos. Así, esta herramienta genera un ahorro de 2.5% de combustible y una reducción de hasta 6 toneladas de CO2 al año por camión. Esto según las pruebas a las que el invento fue sometido, donde también participó la Universidad de Santiago, la Universidad Técnica Federico Santa María y el Laboratorio de Aerodinámica de la Fuerza Aérea de Chile. Freddy Faundes y su invento han sido nominados al Premio Nacional de Innovación ABONI. Estamos entusiasmados y esperamos que nuestro trabajo sirva para que se generen más iniciativas para combatir el calentamiento global y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para que de esta manera podamos fortalecer un desarrollo sostenible y comprometido con el medio ambiente, aseguró. Tras un acuerdo entre Francia y México, se anunció que los ciudadanos de ambas naciones que tengan entre 18 y 30 años podrán viajar al otro país y permanecer allí hasta por un año con posibilidades de acceder a un empleo temporal. Esta iniciativa tiene como objetivo promover la movilidad entre los jóvenes y brindarles la oportunidad de conocer la cultura del estado receptor e incluso trabajar allí. La medida propuesta entró en vigor desde el 1 de septiembre y es parte de un acuerdo entre ambos países en el marco del programa de vacaciones y trabajo. Los mexicanos que cumplan con los requisitos establecidos tienen la oportunidad no solo de conocer Francia, sino además de trabajar en dicho lugar y generar una experiencia personal y profesional muy enriquecedora. Los interesados en solicitar esta visa con opción a empleo estarán sujetos a los reglamentos de cada una de las organizaciones y empresas para las que trabajen y no podrán alargar la estancia a más de un año. Para solicitar estas visas temporales, los interesados deben presentarse ante el consulado del país destino con pasaporte vigente y realizar una petición junto a un escrito donde se detallen los motivos por los cuales se desea viajar. Deberán presentar también un documento que acredite la solvencia económica necesaria para mantenerse al menos por el principio de la estancia. Francia pedirá a los mexicanos que quieran hacer uso de estas visas, un certificado médico, un seguro que cubra enfermedades y no contar con antecedentes penales. Diego salvó del peligro de extinción a su especie tras haber reproducido en cautiverio a 800 crías en el archipiélago ecuatoriano de las Islas Galápagos. Es un macho reproductor sexualmente muy activo. Ha contribuido enormemente a la repoblación de tortugas en la isla, aseguró Washington Tapia, asesor del Parque Nacional Galápagos, PNG, para la restauración de quelonios. Diego tiene más de 100 años y comparte con seis hembras un corral de crianza del PNG en Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz, una de las principales del archipiélago ubicado en el Pacífico. Repatriado en 1976 desde el Zoológico de San Diego que le da su nombre, este ejemplar pesa unos 80 kilos y puede medir hasta metro y medio de alto si llega a estirar bien las patas y el cuello. No se sabe con exactitud cómo ni cuándo llegó a los Estados Unidos. La tortuga habría sido sacada de la isla española entre 1900 y 1959 por una expedición científica, señaló Tapia. Hace casi cinco décadas en Española, en el sur de los Galápagos, fueron hallados apenas dos machos y 12 hembras de esa especie, para entonces los últimos sobrevivientes nativos del lugar. Ante el hallazgo de pocos ejemplares, una campaña internacional permitió localizar a Diego en el zoológico californiano e incorporarlo a un programa de reproducción en cautiverio, sin que el mundo científico imaginara que la tortuga se convirtiera en salvadora de su especie. Hasta hace unos seis años atrás que hicimos un estudio genético, encontramos que él era el padre de casi el 40% de las crías repatriadas a Española, indicó Tapia, director de la Iniciativa para la Restauración de las Tortugas Gigantes de la ONG estadounidense Galápagos Conservancy. Alrededor de 2.000 quelonios han sido devueltos a la zona, lo que permitió que la especie dejara de estar en peligro de extinción. Diego es la contraparte del apodado solitario George, el último ejemplar de la especie quelonoides a Big Donnie, que murió en 2012 tras negarse a aparearse en cautiverio con hembras de subespecies relacionadas. Seguramente conoces personas que han adoptado un bebé o alguna mascota, pero ¿alguna vez has conocido a personas que hayan adoptado una planta? Quizá el término adopta una planta suene algo peculiar. Sin embargo, este término se convierte en un proyecto muy interesante, cuya sede se localiza en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Para Linda Balcázar, bióloga encargada de este proyecto, esto va más allá de un simple trámite. El objetivo es que la sociedad civil contribuya con el cuidado y preservación de especies endémicas de flora silvestre que se encuentran en peligro de extinción. Bueno, este centro de adopción que se formó hace casi dos años es el resultado de la experiencia en los programas de propagación de este Jardín Botánico y que intenta, con este proyecto en asociación con los amigos del Jardín Botánico, integrar a la sociedad civil para cumplir con dos objetivos, la conservación de nuestras plantas en peligro de extinción y la educación sobre la conservación. En México existen alrededor de 30.000 especies de plantas mexicanas, de las cuales más de 980 se encuentran en alguna categoría de riesgo. Por ello, surgió la necesidad de pensar en alguna estrategia para lograr conservar y propagar estas especies. El Jardín Botánico viene haciendo esfuerzos desde hace muchísimos años, pero intentando hacer un poco más participativa a la sociedad, lo que hicimos fue crear este centro de adopción donde la gente dejara de ser un espectador para convertirse en un actor de la conservación. Y así es como nace el Centro de Adopción de Plantas Mexicanas. Una de las estrategias centrales del proyecto es invitar a la sociedad civil para que acuda al Jardín Botánico y en el Centro de Adopción pueda seleccionar una planta de la cual será responsable en los siguientes años. ¿Esa te llevas? Pensamos que los jardines botánicos son como verdaderas arcas de noé para la conservación de la diversidad vegetal, pero hacen falta muchas manos, las plantas se pierden muy rápidamente, a veces más rápido de lo que nosotros podemos rescatarlas. Si la sociedad civil participa dentro de este programa, es más fácil que todos podamos hacer algo por la conservación. Con esta estrategia, las personas que tienen la inquietud de contribuir con la conservación de las plantas tendrán la oportunidad de hacerse cargo de dos o tres especies en sus hogares. Hola, buenos días. ¿Están viendo la planta para la otra? Soy Pablo Ángel Pérez Garduño y soy estudiante de Biología. Yo vine a adoptar mi plantita porque escuché sobre el programa y se me hizo algo muy interesante. Entonces vine a ver en qué consistía y ya adopté mi plantita. Se llama Cephalocereus enilis y es mejor conocida como viejito. Y pues es una plantita que vive mucho tiempo, entonces es una plantita que yo le puedo dar a mis hijos, inclusive a mis nietos, ya que puede vivir 120 años. Entonces, y me gusta mucho la conservación de este tipo de plantas, ya que las cactáceas son unas plantas que, a pesar de que no puede ser que se ven feas porque tienen espinas, pues a mí se me hacen muy bellas. Yo opino que cualquiera podría hacerse cargo de la adopción de las plantitas, ya que al ser de fácil cuidado, pues hasta un niño podría cuidarla, ya que nada más habría que orientarlo cada cuando debe de regarse y que la coloquen en un lugar donde le pueda dar el sol para que la planta pueda seguir creciendo. Yo les recomendaría que vinieran a adoptar, ya que es muy importante conocer este tipo de plantas y poder continuar con su propagación. Y así, no solamente conocerlas en fotografía, sino poder tener ejemplares vivos de estas plantas para que las futuras generaciones pudieran verlas. La edad mínima para adoptar es de seis años, siempre y cuando haya consentimiento por parte de los padres, quienes serán responsables del cuidado de la planta. Para la bióloga Balcázar, la idea de la adopción es muy importante, ya que el objetivo primordial es cambiar el concepto de compra en donde por lo general adquieren una planta, la cuidan una temporada y luego la olvidan hasta que ésta muere. La idea es que la gente pueda entender, comprender, aceptar, que una vez que adoptan, adquieren un compromiso. Es una elección, la adopción es una elección. Una vez que yo decido, la debo de cuidar, debo de mantenerme en contacto con el Jardín Botánico. Entonces, nuestros padres más pequeños ahorita tienen seis años, nuestra madre adoptiva mayor tiene 92. Es un verdadero ejemplo. Lo que tienen que hacer es visitarnos aquí en Ciudad Universitaria, en el Jardín Botánico. En la tienda Tigridia, al lado de la tienda, tenemos un invernadero que es el Centro de Adopción de Plantas Mexicanas. Ellos pueden entrar, elegir entre las plantas que nosotros tenemos aquí, cuál es la que se quisieran llevar. Nosotros estamos dando una información anexa para que puedan saber cómo se llama la planta, cuánto va a crecer, eso es muy importante, cuánto va a vivir. Hay plantas que van a vivir más de 100 años, de 200 años, son plantas que heredarán a sus siguientes generaciones. El Centro de Adopción del Jardín Botánico de la UNAM está ubicado en el Distrito Federal. Sin embargo, para las personas que desean preservar este tipo de plantas y no se encuentran en zonas aledañas al jardín, se les da un consejo para que puedan contribuir con su granito de arena. Una de las sugerencias sería que, sin importar el estado donde están, el lugar donde están, pueden adoptar cualquier planta. Mientras tengamos siempre un espacio verde, un jardín, una terraza, una ventana para tener una planta, pues háganlo, porque en esa medida contribuyen a la conservación. No importa que no sean plantas en peligro de extinción, lo que no queremos es que hayan más plantas en peligro. El proyecto Adopta una planta ha cobrado relevancia por al menos dos razones. La primera, porque es importante colaborar en la preservación y propagación de las plantas. Y la segunda, porque se trabaja con especies auténticamente mexicanas que serán conocidas por las futuras generaciones. Latinoamérica ha sido cuna de grandes exponentes femeninas de la poesía y una de ellas fue la mexicana Carmen Alardín, Premio Nacional de Poesía Javier Villaurrutia en 1984. Carmen Alardín, la autora nacida en Tampico, Tamaulipas, que abordó en su obra temas como el amor, el deseo y la vida, será recordada por sus grandes capacidades para la poesía, a la que incursionó a los 16 años al publicar su primer libro, El Canto Frágil. Con su obra, Vórtico Labriego, publicada dos años después, consolidó y confirmó su talento como escritora en una trayectoria que se extendió por más de 60 años. La importancia de sus aportaciones poéticas fue tal que en 2004, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, estado donde residió por largos periodos, instituyó en su honor el Premio Literario Carmen Alardín. La colaboración internacional entre instituciones de investigación y educación facilita a estudiantes una mejor preparación. Veamos qué realizaron estudiantes mexicanos en España. Daniel Gómez Zavala y Ramiro Anguiano Jaramillo, ambos estudiantes de 21 años de la Universidad Tecnológica de Coahuila, realizaron una estancia de investigación de tres meses en la ciudad de San Sebastián, España. Esto promovido por el Dr. Ronald Sciolo, investigador titular del Centro de Investigación en Química Aplicada. Este proyecto es coordinado por el Dr. Sergio Moya del Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales de España con la participación del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET de Argentina, de la Fundación de Universidades de Brasil y del Centro de Investigación en Química Aplicada de México, SICA. A su regreso, Daniel Gómez y Ramiro Anguiano compartieron su experiencia de investigación. Se trató de apoyar técnicamente las prácticas de investigación lideradas por las doctoras Patricia Andreossi y Eliana Massa del Grupo de Investigación del Dr. Moya, aseguró Daniel. Traíamos algunas bases. Sabíamos hacer síntesis, preparar soluciones. En la parte en la que se tienen que hacer las cosas, íbamos bien, no tuvimos problema. Sin embargo, en la parte teórica, en la que hay que saber qué monómero se va a polimerizar con qué y por qué, ahí sí aprendimos bastante. No es cosa fácil, tenemos 21 años y aún no terminamos la ingeniería. Tuvimos que estudiar y leer sobre los temas, y a pesar de algunos errores y dudas, logramos adaptarnos y desenvolvernos bien. Ramiro compartió que la función de ambos fue preparar vesículas y películas poliméricas, pero él más bien utilizó una técnica denominada Layer by Layer, en tanto que Daniel se especializó en microbalance de cuarzo, QCM. El proyecto en el que participaron consistió en ensamblar películas especializadas para dispositivos de grafeno y para estudios biomédicos. Para el Zika es muy importante involucrar a jóvenes en estas experiencias, ya que las posibilidades de este tipo de estudios son cada vez mayores y muy prometedoras. De ahí la importancia de involucrar y formar a las nuevas generaciones de México en estos temas, resaltó el doctor Ronald Sciolo. Daniel y Ramiro tienen el talento y el interés. Después de una visita guiada que hicieron al Zika por parte de su escuela, regresaron por cuenta propia buscando hacer algunas prácticas. Su desempeño les permitió obtener una beca del centro y su compromiso los llevó hasta España para obtener experiencia y conocimiento. Si continúan con el mismo esfuerzo y desempeño, estos jóvenes se convertirán en ejemplo y líderes en el futuro. En la región son los dos únicos jóvenes de su edad y de su nivel educativo que cuentan ya una formación especializada en el tema, aseguró. El doctor Sciolo enfatizó la importancia de la vinculación entre las instituciones y centros de investigación para concientizarlos de la importancia de la investigación en el país. También reconoció a la Universidad Tecnológica de Coahuila porque está formando jóvenes entusiastas y con buenas bases para hacer cosas importantes en el campo de la nanotecnología. Si te gustan los motores, los autos y la ingeniería, hoy los chicos del Central Técnico en su área mecánica automotriz nos mostrarán un poco de su talento reparando un motor de manera muy rápida. Veamos el siguiente reportaje. Hola, soy Ricardo Angomarca, estudio en el Colegio Central Técnico, estamos en la especialidad de electromecánica automotriz. En esta clase estamos haciendo la reparación de un motor. El motor que tenemos aquí es un Olds Móvil del 70, es un motor V8 de combustión. Teníamos que reparar varias partes del motor, ya que este motor es muy antiguo, pero es muy fuerte ya que es un motor V8. Hemos aprendido muchas cosas de lo que es la mecánica automotriz. Hemos aprendido lo que es colocación de bandas, hablar lo que es el cigüeñal, reparaciones de motores, en sí todo lo que es la mecánica. Soy Mateo Vilaña, tengo 17 años, soy del Colegio Central Técnico. A continuación estoy en una de las últimas clases en la cual pude aprender muchas de las situaciones que pueden ser en el motor, el campo de distribución, la lubricación, que viene a ser lo más importante para que un motor pueda funcionar de la mejor manera. Una vez que ya terminan de ensamblar este motor, lo ubicamos en este pequeño banco de trabajo y vamos a proceder con la prueba de encendido. En donde para proceder a encender, primero debemos verificar que la carga de la batería esté eficiente. Como podemos visualizar por aquí, nosotros tenemos acá una batería en la cual se encuentra totalmente cargada. Una vez que se encuentra totalmente cargada, que es lo principal para poder encender un vehículo. Si no está cargada la batería, no podemos encenderla. Luego de eso tenemos que venir y observar directamente la conexión de los cables de bujías e incluido el sistema de encendido. Tenemos que verificar que nuestra bobina esté trabajando y conectada directamente con la batería y no sin antes pasar por un switch de encendido para poderlo encender. De aquí de la bobina tiene que ser la alimentación de corriente hasta llegar al distribuidor. Y en función del orden de encendido, automáticamente podemos prender este motor. VET Latinoamérica es una cumbre de tecnología reconocida a nivel mundial y estará próxima a realizarse en la Ciudad de México. Estos son los detalles. Con la participación de especialistas en educación, tecnología de la región y con la idea de compartir experiencias y descubrir las últimas novedades en tecnología educativa, ya está en puerta VET Latinoamérica 2016, evento de tecnología que se realizará en la Ciudad de México los días 27 y 28 de octubre. Los sistemas educativos de América Latina y el Caribe están experimentando reformas estructurales no solo para adaptarse a las exigencias actuales, sino para ayudar a sus estudiantes a tener éxito en la altamente competitiva economía global en la que vivimos. Considerando todos estos aspectos, el tema central de la cumbre de este año es transformando el futuro de la educación en América Latina. Luego de tres exitosos años de VET Latinoamérica, dos en Brasil y uno en México, la Cumbre de Líderes en Educación y Tecnología, catalogada como una de las de más alto nivel de la región, se llevará a cabo este año y por segunda vez en la Ciudad de México. VET reúne a la Comunidad Global de Líderes en Educación y Tecnología cada año en Londres. A través de una serie de eventos mundiales, la misión de VET es promover y compartir conocimientos y nuevas tecnologías educativas para así mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles. Este evento tendrá una extensa agenda, desarrollada en colaboración con un comité de expertos de la industria, que compartirán cuáles son los retos más importantes en el ámbito educativo de hoy en día en América Latina. Por lo tanto, los temas clave son una respuesta directa a las preguntas planteadas por la comunidad educativa. En VET Latinoamérica se explorarán las escuelas del futuro que están rompiendo con los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, utilizando la tecnología digital como el agente de cambio más poderoso en cómo las sociedades consumen información. Uno de los mayores retos en la región latinoamericana y el Caribe es la falta de infraestructura de conectividad adecuada. Existe una creciente demanda de servicios de este tipo y son muchas las reformas que están dando paso a nuevos jugadores en el sector. Los educadores de toda América Latina están invitados a adquirir experiencia de primera mano de la tecnología más avanzada y más emocionante que está transformando la forma en que enseñamos y aprendemos. Los expositores estarán presentes para demostrar sus soluciones, para que puedan probarlas y tomar decisiones de compra con pleno conocimiento. Además, junto a la exposición, los especialistas en educación y tecnología compartirán sus experiencias en aula interactiva. Las alfombras de Arrayolos y los tapices de Porto Alegre son dos de las tradiciones textiles más conocidas de Portugal, a las cuales les dedicamos nuestro siguiente collage. ¡Suscríbete al canal! Por el momento el tiempo se ha acabado, pero les queremos agradecer habernos acompañado hoy en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Además, también nos pueden enviar un correo a horizonteiberoamericano.ilse.edu.mx Sus comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para nosotros. Se despide de ustedes Emanuel Cacho. Hasta la próxima.